Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires. En un día especial, desde que me enteré hace pero muchos, pero muchos años, de que cada 25 de diciembre es el Día de los Ángeles. Eso lo lleva a uno a imaginar muchas cosas lindas. Y si a ustedes les parece bien, podríamos reflexionar un poco sobre qué es eso, qué pasa con eso. Si en realidad tú puedes tener una conexión con los ángeles. En casi todo el trabajo que se ha realizado en cuanto a la metafísica se refiere y definiciones, confío mucho en la etimología de las palabras. Porque las palabras en su etimología tienen definido lo que son. En contraposición a las fantasías que la gente hace sobre las cosas. Y es lo que torna en incredulidad mucho de esto que nosotros hablamos. Y que no tiene por qué ser. No tenemos por qué estar fantaseando, inventando asuntos que generen incredulidad. Ahora, si nos vamos a la etimología de la palabra ángel o ángeles, tendríamos que ir primero a dónde se originó. Por supuesto, es un término asociado con creencias religiosas. Dentro de un mundo cristiano, tendríamos entonces que ir por el camino de la Biblia a encontrar la etimología de esta palabra. Y por supuesto, como se sabe, la religión católica o la cristiana en general, es hija directa de la religión judía. Porque Jesús era judío. María era judía. San José era judío. Y qué podemos encontrar nosotros en la Biblia. Vamos a ver qué palabra en hebreo es la que se pronuncia, la que se menciona cuando se va a referir a ángeles. Es la palabra malaj. Malaj. Muy bien. No nos vamos a quedar aquí. Si nos vamos a recorrer un tiempo bastante importante desde la época del Antiguo Testamento, a cuando aparecen, no puedo decir los primeros cristianos porque la palabra no estaba acuñada al principio. Vamos a hablar de los primeros seguidores de Jesús. ¿Cuál fue el idioma que ellos usaron? No fue el latín. Fue el griego. Y eso, dicho en griego, es ángelos. Pero, por supuesto, quien regía toda la cuenca del Mediterráneo para aquella época que era el mundo pensante, el mundo inteligente, los más evolucionados en el momento, era Roma y allí que se hablaba latín. ¿Pero qué es el latín? Es un idioma que nace en el Lazio. Hoy en día se puede visitar el lugar donde el latín nació. Nosotros, los que vivimos en Latinoamérica y los que hablan idiomas, romances, somos latinos porque nuestro origen por la lengua viene del Lazio. En Castel Gandolfo, hoy en día, se puede ir a los jardines que no son tan jardines, son muchas cosas y más, son extensísimos, y se ve dónde surgió esta lengua, este sitio tan especial. Y allí se convirtió la palabra en ángelos. Y, por supuesto, muy parecida a como la pronunciamos en el idioma castellano. Ahora volvamos un poquito para atrás. ¿Qué significa en hebreo la palabra malaj que da origen a ángeles? Significa mensajero, pero también significa trabajador. Si unimos ambas definiciones de la palabra, o ambos significados de la palabra, un mensajero que hace un trabajo. Quiero llevarlos a algo violentamente y me van a perdonar. Pero le puedo preguntar a ustedes, y espero que puedan participar, ¿qué tiene que ver eso con un niñito regordetito con unas alitas volando y revoloteando alrededor de tu cabeza? El mensaje es el despertar del Cristo. Gracias. ¿Cómo? Puedes hablar fuerte. Les dije que podían participar y se quedaron mudos. Ni siquiera se rieron, ni dijeron ni sí ni no. ¿Ustedes están allí? Sí. Hay un aforo de 20 personas que no lo podemos exagerar. Si ustedes no participan, la próxima vez le damos el aforo a otros 20 que sí hable, que sí digan, que sí participen. ¿Les parece bien? Claro. ¡Ah, yo los voto a ustedes y que vengan a nosotros! ¡No! ¡Ah! Entonces, ¿por qué están allí todos cariacontecidos? ¡Ah! Que les pregunto, ¿les parece que tiene algo que ver con los pajaritos estos? ¡No! ¡No! Unos angelitos con unas alitas. Y aquí alguien me dice, háblalo fuerte para que te puedan escuchar. Sí. Si la palabra ángeles viene de la raíz malaj, pero no sé si lo pronuncio bien, que es el mensajero o trabajo. Ajá. Ese mensaje, ese trabajo que viene a realizar ese mensajero es lo que hace falta para despertar el Cristo, que es lo que está simbolizado en el nacimiento de Jesús. vayamos a ser serios. ¿Por qué me llevas la parada del metro a la taza de café con leche? Díganme algo. Está haciendo libremente una cantidad de asociación. Pero me dicen la parada del metro con el café con leche. ¡No! Al menos que entonces están muy dormidos, perdónenme. Están, ser mecafísicos tienen mil alertas. Espérense, a mover el cerebro. ¿O fue las llaves tonales que tenía que nos volvió bobos? No. ¡Ah! Eso estoy. Mira, tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida por allá? ¡Saludos! Señores, por favor, no me vengan a decir que porque estamos en la Argentina y hace frío en invierno, están a cargo de acontecidos y dormidos, porque está haciendo un calor de 40 grados. Y el calor hace mover a la gente. Pónganse a bailar en una plancha de zinc caliente para ver cómo se mueven. ¡Ay, piensen que sean! ¡Ay, qué tristes están hoy! ¡Por favor! Vamos a decir, anda fuerte para que graben las máquinas. Lo que vos decías es que ¿por qué no podíamos responder lo que vos estabas diciendo? Si eran los rebordetos que volaban con alitas alrededor del niño, es que a lo mejor hablo por mí. El concepto que tenemos de un ángel es esa cosa que va volando con las alitas y cuando nos profundizan a ver qué creemos, no lo podemos expresar. Bueno, pero tú se diga también, no entiendo, no me puedo expresar. Aquí está, aquí está. Pero para decir no entiendo, no me puedo expresar, hay que hablar. Pero por supuesto que hay que expresarse. O sea, fuiste y confundiste la parada del metro con un desayuno en Times Square. No sé, hiciste una asociación. A mí me gustaría mucho que observaran sus mentes y cómo las mentes les vuelan a cosas absurdas. Que nos acercaran un poco a la realidad. Porque ser metafísico no es estar creyendo en mentiras. Mi madre decía que ser metafísico es creyendo en lo que nadie cree. Pero una cosa es lo que nadie cree y otra cosa es la mentira. No quiero que ustedes, bueno, es muy personalista decir no quiero. Pero sería muy bueno, vamos a decirlo a despersonalizar el dicho. Sería muy bueno que no tuvieran la cabeza llena de pajaritas preñadas. Porque la credibilidad o no de esto va a depender cuando ustedes comunican esto de que sea creíble. Hace rato uso mucho esta palabra, que sea creíble. Porque han asociado la espiritualidad a absurdos. Y por eso los ebuditos, los intelectuales, los universitarios que se valen por sí mismos. Hay muchos universitarios por ahí que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Las personas pensantes rechazan a veces las creencias porque son absurdos. Y lo que estoy tratando de llevarlos es a la credibilidad de la realidad. Voy en un proceso lógico, estoy haciendo una ordenación lógica de la etimología de la palabra para llevarlos a una realidad. Y me saltan con el Cristo. Espérate, estamos hablando de mensajero. Entonces cabría pensar a ver si ustedes tienen claro en su mente que es un mensajero. ¿Quién le dice algo? Una sola persona, levante la mano. Alguien que lleva un mensaje. ¿Quién me puede? Está bien, gracias. ¿Quién me puede ahondar un poco más en eso? Un mensaje de otra persona. De otra persona, muy bien. ¿Qué más? Alguien que comunica. Alguien que comunica. ¿Qué más? Que el mensaje tiene que ser específico. No, bueno, eso no está dicho ahí. Puede ser específico, no específico. Eso ya lo estamos viendo a otras laderas. ¿Verdad? Mensajero. Una persona que da un mensaje. Bien. Entonces ahora vamos a la parte mágica. Pero una parte mágica creíble. Una parte mágica que te puede suceder. Que me ha sucedido a mí. Que le puede suceder a ustedes. Que le sucedió a Cone Mende y vamos a hablar de eso. Estás perdido en Laponia. Llegaste a Laponia y estás parado en una esquina y no sabes hablar lapones. No sabes si tienes que agarrar a la derecha o a la izquierda. Y aparece alguien y te dice para dónde tienes que cruzar. Para dónde tienes que doblar. Porque antes que esa persona apareciera estabas perdido. Esa persona, ¿quién es? Un ángel. Un ángel. Un mensajero. Un mensajero. Un mensajero que te da una indicación que la necesitas. Más. Creo que a la mayoría de los que están aquí. Creo que. También mi persona, por supuesto. Esto nos ha sucedido. Ahora. ¿Dónde viene lo mágico? Lo mágico no es un angelito regordete. Como la abeja maya. Que se regordeó así por la cabeza. no aparece una persona puede ser hombre o mujer o gay o ediana porque hay que hablar ahora modernamente yo estoy muy actualizado en el asunto muy bien esa persona que se te aparece ¿de dónde salió? ajá no, no sé ¿tú sabes que fue de la nada? la respuesta correcta es no sé tú no lo sabes no inventes no puedes ir de la nada no sé entonces ahí pueden haber dos factores uno real contundente y uno mágico dices un ángel y resuelto el asunto ahora ¿quién le puso a Litas? los artistas ajá los artistas ¿cuáles? los pintores ¿cuáles? ¿de dónde? ¿cómo que no sabe? claro que es una mujer culta pero es maestra tú estás graduada en educación ¿cómo que no sabe de dónde? ¿cuándo? los artistas que transmitieron o captaron pero cuando ¿dónde? yo quiero ubicarlo quiero ser concreto ¿cómo que no? claro que lo sabes alguien tú eres arquitecto y sabes iba a decir en el renacimiento pero anteriormente hay en el antes del renacimiento no había ¿dónde? en Roma en Roma había donde hay un ángel maravilloso es en en Pompei en Pompeia sí y también en Delfos también en Efeso en Efeso es un ángel que siempre retrae y esa escultura ¿qué? ro es bueno romana grícola cultura romana cultura romana romana sin sensación romana cielo desde una cultura general ¿verdad? pero ¿por qué tantos años antes ponían al señor Gautama Buda también rodeado de ángeles? hay una figura del señor Gautama Buda en Isipatana en el museo que está allí y tiene un angelito de un lado y otro de otro ¿de dónde viene eso? ahora no ¿de dónde viene? ¿qué originó eso? hay que pensar que hay que pensar que algo vieron tener que tener esas características porque si hay culturas tan distantes en el tiempo y en el espacio que no han tenido contacto entre sí y todos están representando algo de una forma muy similar es porque algo veían que era lo mismo y si no fue que percibieron de dónde otro lugar podía haber venido eso mata de la mente y mata al creador de la mentira la mente es producto de la mente porque aerodinámicamente para que unas alas puedan levantar el peso de un querubín de estos de estos niñitos regordeticos o de una persona como ustedes tendrían que tener el largo de las alas de un jet de aerodinámicamente comprobado o sea es algo que sería un exabrupto no puede ser que alguien lo vio uno puede ver mentiras ahora pasa algo supuestamente eso que llaman ángeles se mueven en un plano ¿qué plano? ¿ah? ajá ¿qué más? en el el etérico también el etérico ¿qué más otro plano? donde supuestamente estamos hablando de suposiciones en el plano mental muy bien perfecto mi pregunta es si tienes alas y tienes plumas es porque existe porque existe aire porque existe aire ¿y hay aire en el plano mental? no ¿y hay aire en el plano emocional? tampoco ¿y hay aire en el plano etérico? tampoco entonces ¿para qué son esas alas y esas plumas? ya ya les maté la pulga en la cabeza ¿vieron? todo eso es producto de la imaginación ahora imagínense en Italia no voy a decir el lugar ni nada de eso hay una iglesia y hay una devoción muy grande porque tienen una pluma del arcángel de abril y hay una gran fiesta una gran devoción a eso una pluma será de gallina ¿me vas a entender? sí sí pero esto no quiere decir toda esta fantasía en la cual hemos ahondado en estos momentos que esto sea mentira me van a perdonar que hable de mi persona pero puedo contar algo muy brevemente de algo que pasó fue real y no fue fantasía bien estaba muy joven tendría 17 años cuando estaba empezando la meta física estábamos cantando Carmina Murana de Carl Orff en el ensayo y mi compañero que iba parado delante de mí en la cuerda de los marítonos se desmayó eso es un desastre ¿por qué? estamos hablando de un coro de 150 voces estamos hablando de una orqueta sinfónica de 110 músicos estamos hablando de solistas y que se tenga que parar todo aquello porque se desmayó pero hay que atenderlo además eran unas gradas se podía salir rodando por las gradas y había que llevarlo a un puesto de socorro inmediato muy bien pero como mi persona estaba estudiando metafísica y mi persona también les ha instruido a ustedes de que pongan en práctica la metafísica y que aprendan a hacer milagros pues eso para mí es en serio no sé si para ustedes es en serio bueno pregúntenme ¿qué hice? ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo que hice un milagro? yo hago milagros para que vean yo quiero que observen sus mentes como están llenos de basura ¿cómo que hiciste un milagro? ¿qué es lo que tú haces si alguien se desmaya delante de ti? un milagro y te paras como Jesucristo como Moisés cuando se paró las aguas ¿qué hace mi vida? atenderlo claro ¿por qué me dices un milagro? pues tienes la cabeza llena de basura y me perdona que te lo diga ya olvídense de la basura que por eso la gente no te cree cuando le hablas de metafísica si una persona se desmaya lo que hay es que ayudarla pero detrás de eso había unos conocimientos que había recibido de Connie de que uno puede invocar la salud que uno puede visualizar que uno puede dar buena energía y como mi compañero no venía en sí y se lo llevaron para el puesto de socorro inmediato pues yo me fui atrás a ver si podía hacer algo muy bien ese asunto se resolvió volvió en sí no era nada fue una baja de tensión ese tipo de cosas que suceden y que no van a mayores pero cuando estaba en pleno asunto ya en el puesto de asistencia inmediata aparece un hombre este hombre me dice míreme como se mira en las escuelas iniciáticas y me dijo mi vida de arriba abajo bueno que pasaba voy a casa de Mariteres tenía en mi alrededor Connie Mendes que era re mágica y re volada Connie Mendes me podría haber dicho cualquier cosa y tenía a Mariteres amiga de Connie Mendes que también era de estos estudios pero con los pies en la tierra una esotérica formada en las escuelas de la jerarquía espiritual pero en serio de esas barabas y con quien me voy a contarle todo con Mariteres por supuesto ¿me entiendes? y Mariteres mire lo que me dijo y esto es la enseñanza no me preguntó nada ni me dijo nada lo primero que hizo fue decirme ¿cómo estaba vestido? espérate Mariteres ya va todo lo que te he contado y por qué me preguntas ¿cómo estaba vestido? me dice porque si era alguien que venía de algo superior tiene que estar impecable no puede tener ni una mancha en la ropa no puede estar arrugado tiene que estar perfumado tiene que estar bien peinado indudablemente no sé si fue una aparición no fue nada pero esa persona hizo de mensajero pero me interesó mucho el asunto de que estuviera bien vestido y me aclaró Mariteres si es de la luz viene impecable bien vestido planchado perfumado bien peinado ahora van entendiendo ustedes por qué insistimos tanto de que estén bien presentables porque si ustedes están con la luz supuestamente trabajan para la luz tiene que ser impecables esa persona hizo de mensajero eso no me pasó esa vez pero muchísimos años 40 años después estamos en Bodgaya y vengo por una calle donde están todos estos templos y todo eso y un lama anciano me paró y me volvió a decir el resto de mi vida que me faltaba que no me lo dijo el primer este creo que ustedes lo vieron me lo dijo en inglés de ese tengo fotos bien y era un lama también impecable muy ancianito pero impecable bien vestidito etcétera a donde estoy tratando de llegar a veces te sientas en un avión y el que está al lado te puede empezar a decir cosas una vez amo mucho a Giacomo Cuchini y quería ir a la casa de Giacomo Cuchini en Torre del Lago cerca de Viareggio Italia iba en un tren pues no sabía para no tenía que agarrarse a la derecha o a la izquierda y voy escuchando un aparatito de sonido en aquella época no se habían inventado ni los Dixmas ni los Walkman y lo venía escuchando venía escuchando mi acuerdo la versión de Manon Lesko de Cuchini cantado por Lacan de Manon yo siempre me confundo porque es Manon una y la otra es Manon Lesko de Maceney no me acuerdo a veces los confundo bien o sea que una es Manon y la otra es Manon Lesko bien y este único señor me dice ¿le gusta la obra? le digo sí está escuchando Manon sí y está con la cara sí y tengo un problema me dice ¿cuál es? digo que quiero ir a la casa de Cuchini y no sé cómo llegar me dice no se preocupe yo tengo un carro en la estación y la casa de al lado son mis amigos y puedo conseguir que este se hospede ahí volvamos a la definición de ángeles ese señor me consiguió esa casa me quedé no sé cuántos días en esa época no le podía echar mano a todo lo que había en la casa de Cuchini no para robárselos no tocar el piano tocar la pipa de Cuchini hoy en día ya no se puede y yo me he pasado los días más maravillosos de mi vida investigando todo lo que me interesaba sobre las óperas de Cuchini ¿quién era ese señor? un mensajero y si lo traducimos al latín un ángelus un ángelus van copiando van copiando ahora ¿qué es importante? vamos a ver para conseguir esos encuentros que andes bien vestido perfumado de buena presencia armónico ¿por qué si no? la energía no te consigue no te conecta porque ellos estos mensajeros o ángeles andan así y todo se conecta por vibración por eso jamás salgan a medio pelo para la calle ¿me entendieron? hay que andar siempre como un príncipe porque usted no sabe con quién usted se puede encontrar van copiando bien vayamos entonces con toda esta información y ojalá que la basura de la cabeza se la hayan sacado vamos a irnos al antiguo testamento y vamos a ir a una escena que a mí me gusta mucho me gusta tanto que cada vez que puedo voy a ese sitio es a Sodoma y Gomorra cuando nadie sabía dónde estaba Sodoma y Gomorra yo fui allí y dije aquí está Sodoma y Gomorra pero lo que pasa es que como yo soy arqueólogo y nadie me va a creer a mí pues nadie creyó pues pero todavía lo sigo haciendo llevo a los muchachos y le digo dónde está Sodoma y Gomorra pues en Sodoma y Gomorra iba a pasar algo y vienen estos ángeles dice la Biblia y esto nos lo está inventando Rubén Cedeño que estaban buenísimos esos ángeles y se los querían garchar hombres, mujeres, niños niñitas todos se querían garchar esos hombres o sea estamos hablando de seres que no son unos regordetitos con alitas y le dijeron a Lot agarra a tu mujer y tus hijos y sal ya de aquí y no volteen para atrás y Lot lo hizo pues salvó la vida y está la escena que no viene ahora el caso pero que es muy importante que la mujer de Lot volteó para atrás y se volvió en estatua de Satan esos seres que se aparecieron que eran ángeles que eran mensajeros y así en la Biblia porque son varios casos y no voy a nombrar ninguno en especial ustedes asócienlo al que más le venga a la memoria cuántas parejas fueron anunciadas por mensajeros de que iban a tener hijos y eran parejas algunos ya de avanzada edad otros como María que tenía pues votos de cantidad de una cantidad de asuntos y vino alguien un mensajero y les dio un anuncio son ángeles vamos aterrizando un poco lo que voy a contar ahora va a tener eco en la mayoría de ustedes porque les sucedió si no no estuvieran allí conectados en las redes o no estuvieran aquí sentados esa persona que de la nada te dio el primer librito de Pony Mendes ajá tú que te pasó contame fuerte habla fuerte para que se grave yo estaba buscando me pasó algo rapidito rapidito sintético sintético yo estaba leyendo y quería que no sabía con qué continuar estaba con el 4 de una persona que está en el colectivo y se me sienta al lado oigan 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 se estará oyendo por las redes escriban si se está oyendo ciego no le diste el micrófono bien ajá yo estaba leía el 4 en 1 y no sabía con qué continuar estaba en el colectivo y se me sienta alguien al lado y me dice metafísica ajá sí le digo Pony Mendes sí y toda sorprendida y contenta a la vez y me dice tienes que continuar con el libro de oro mira mira y se bajó y no tenía lista tú la revisaste no 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 está muy bien está muy bien mentira vieron 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 tú atrás que tú me dijiste así que a ti como que te pasó algo similar a mí en un tiempo de primaria que la cara de mi compañera no me acuerdo ajá viene y me entrega el libro de 4 en 1 quedó ahí guardadito me dice no muestres a nadie el lunes me lo volvés a traer ajá yo por supuesto en la pieza que olvidí todo no dije a nadie nada el lunes se lo llevé nunca me acordé la cara de la nena de mi compañera claro y ahí empecé yo con Pony Mendes y a mi persona también pues yo estudié en el conservatorio y la nieta de Pony Mendes me trajo el librito metafísica al alcance de todo de Pony Mendes el ángel el mensajero entonces vamos a sacar conclusiones de asuntos creíbles ¿cuál es la primera conclusión que podemos sacar? conclusión no palabras acuérdense que decir palabras aisladas en castellano no significa nada una conclusión es un mensaje entendible que lo que se comunica es comprensible ah pero en la universidad profesores no o sea el mensajero tienes que hablar completo construyeme una oración ajá el mensajero cuando comunica o transmite el interlocutor no entiende se comprende lo que está y antes que eso una conclusión que puede ir antes de eso que tú estás diciéndolo que hay una hay algo que comunicar o sea que encarna no en relación pero dice si hay algo que comunicar entonces pareciera que estamos hablando de mensajes de comunicaciones estamos hablando desde ángeles no estamos hablando de comunicaciones decime vos agarren el micrófono por favor que el mensajero es real viene ajá eso es es un hombre es un amigo es una persona pero una conclusión que digamos tan bien elaborada la podemos poner abriendo un libro dímelo tú Fernando sí es muy sencillo lo que estoy pidiendo que concluyan que un ángel que ángel es aquel ser que te comunica un mensaje o la solución a una situación en un momento determinado podría ocurrirse de algo antes que eso más sencillo que sería lo primero que habría que decir todo lo que me están diciendo es válido a ver si su mentecita les da señores es muy simple los ángeles existen es lo primero y después de decir eso desarrollemos todo lo que ustedes acaban de acotar que me parece muy valioso vamos siguiendo ok ok muy bien por ahí hay gente que está diciendo algo tiene pregunta bien si hay alguna pregunta que levante la mano perdón o que ponga una señal allí y si son importantes las preguntas no cómo está en qué temperatura muy bien seguimos entonces esa es la primera conclusión y la segunda parecida a lo que tú me dijiste me gustó mucho es que el mensaje tiene algo importante puede producir un cambio radical en la persona bien creo que les les he agotado el tema desde el punto tangible y visible de lo que se toca de lo que se ve de lo real ahora vamos a irnos a la contraparte invisible y tal vez un poco mágica pero no tanto para no caer en conceptos de incredulidad hay energías eso está comprobado con la cámara Kirlian está comprobado con una cantidad de cosas hoy en día hasta cuando uno llega a los aeropuertos desde lejos te ponen una cámara y ya sabes si tienes fiebre si estás enfermo si hiciste el amor anoche o no lo hiciste si el novio te dejó todo eso se sale por pura radiación muy bien hay energías y esas energías cuando nos acercamos a las personas se intercambian e influencian cuando estamos muy bien la cámara Kirlian capta colores muy hermosos cuando estamos muy mal la cámara Kirlian capta colores espantosos y puede suceder que de hecho sucede pero ya estamos yendo al campo de lo invisible hoy mi persona llegó a este plató de transmisiones está muy bien decorado gracias muy lindo lo llevan muy bien hay un calor afuera pero aquí tenemos buen aire acondicionado están divinamente bien vestidos todos y se estaban escuchando unas llaves tonales que estaban divinamente bien escogidas y cuando entré no hacía falta ser ni clarovidente ni canalizar ni nada sentí paz armonía belleza una cantidad de elementos a esa energía le podemos poner nombres acertado o desacertado pero podemos decir hay ángeles porque al revés debajo de un cuento donde sale una cloaca sucia y hay un vertedero de basura ahí no hay ángeles y si le ponemos un poquito de imaginación podemos decir hay demonios vamos digamos estableciendo relaciones lógicas ahora con lo intangible cuando tu casa está perfectamente bien decorada pones elementos hermosos a veces imágenes de maestros ángeles es lo que mucha gente llama ángeles pones colores colores lindos tu casa se llena de radiación angélica y al revés cuando sales horrenda para la calle sin peinarte mal vendida porque voy rapidito a comprar la sal que se me acabó bajo una corte de demonios rodeándote a comprar sal aunque vayas a comprar sal o azúcar o huevos que se te acabaron vístete perfumate y arréglate porque tu no sabes que puede pasar digamos positivamente y hay una energía que envuelve a la persona cuando esta bien perfumada bien peinada bien acicalada y eso le podemos llamar ángeles pero algo más todavía puede ser que esos ángeles te antecedan y antes de llegar al lugar tu digas ay viene fulano de tal y tu te empiezas a alegrar es porque ya están llegando los primeros ángeles que acompañan a esa persona y puede suceder que tu vayas por la calle y vayan cortes de ángeles por delante y por detrás y ahí no se te acerca ningún ladrón ningún fascineroso ni nadie una vez también estaba empezando la metafísica estaba en este coro que era la choral filarmónica de Caracas y salíamos de los ensayos muy tarde mi padre nos dijo a buscar en su auto no teníamos edad para manejar y había veces que mi padre tenía ocupaciones como cualquier padre y no nos podía ir a buscar eran las once doce de la noche terminó el ensayo y por esta calle oscura veo que alguien empieza a acercarse venía con mi hermano y cuando volteó para atrás tenía un puñal para saltarnos para matarnos no sé y no reaccioné lo miré a la cara me dijo perdón guardó su puñal hasta el sol de hoy no lo volví a dar más nunca en eso existe son ángeles tengo una historia interesantísima no sé si me han acompañado a Caracas a la casa que era de Tony Méndez que era una casa una quinta inmensa haciendo esquina pero se agarraba la mitad de la cuadra para un lado y la mitad de la cuadra para el otro una casa importante con un muro blanco que era una belleza y estamos hablando de los años 60 para 70 cuando se empiezan a poner de moda los grafitis ¿se acuerdan? todavía están de moda muy bien y empiezan a poner grafitis por todas partes Tony vivía en una zona hiper paquete hiper fresa muy bien y empiezan a rayar las paredes de todas las quintas y las mansiones que hay por allá y la de Tony Méndez nunca la rayaba y allí mismo hacíamos las reuniones porque Tony mandó a adaptar un lugar en el garage para poder reunirse allí con los primeros facilitadores que hubo de metafísica y le preguntaron bueno Tony está toda la organización rayada con grafitis en aquella época los grafiteros eran de la alta sociedad después fue que eso fue cambiando pero al menos donde vivíamos los primeros porque había que tener para comprar la pintura y la cantidad de cosas ¿cómo has hecho? Tony dice yo me paro todos los días en la azotea la parte más alta de la casa y empiezo a decir ángeles del norte vengan vengan ángeles del sur vengan ángeles del este vengan ángeles del oeste vengan rodeen 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 esta casa y que no me la pinté en un grafitero y nunca se la pintó en un grafitero las rugas no existen eso lo sabemos pero de que vuela vuela eso lo vi con mis ojos y también he visto con mis ojos cuando uno deja el auto parado en una calle y lo rodea y lo protege no te lo roban no viene la policía no pasa nada he manejado toda mi vida en diferentes países gracias al padre déjame tocar madera porque tal vez esas cosas funcionan déjame tocar madera y nunca ha pasado nada vamos a darle una respuesta no sé si certera o no ángeles señores pero no les estoy hablando del eufemismo este ridículo ay que te voy a decir el nombre de tu ángel que no sé cuánto que voy a coger un curso de ángeles para que me digan el nombre del ángel olvídense de eso desde que comenzamos la actividad esta la que estamos en este momento he ido haciendo una progresión desde lo más humano tangible y externo y estamos en este momento ya trascendiendo a lo intangible pero que existe y que se pueden ver los efectos muy bien no me lo van a preguntar pero yo puedo crear una pregunta que venga de ustedes ¿y cómo hago para que estos ángeles se me acerquen esta energía suceda? bien cuando uno va a hacer un concierto Schumann Schubert Beethoven ¿por qué no? Fallas Joaquín Ning Ana Mercedes de Rogélez compositores argentinos brasileños y vamos a salir en el escenario a pararnos delante de un piano un Stangway velo brillante cuando tú sabes bien vestido sea hombre o mujer la gente admira eso cuando empiezas a sonar el piano y cuando empiezas a cantar un ciclo de líder sean de Schumann Schubert Brahms se inunda el lugar de liberaciones generalmente las mujeres cantantes sean sopranos o menso sopranos se ponen joyas y los hombres discretamente puede ser que el pisa corbata algo en la solapa también sean joyas generalmente estas cantantes no huelen mal se ponen buenos perfumes vayan sumando ingredientes que se los voy a preguntar díganme de cuantos ingredientes hemos hablado aroma muy bien joyas que más vestimenta y con la vestimenta el color muy bien que más aromas músicos señores esa es la contextura de los ángeles se conforman de buenos pensamientos buenos sentimientos lindos aromas bellos colores hermosa música que son las llaves tonales no sé para qué ustedes están metidos aquí en la metafísica más le vale que sea para algo bueno pero no puede ser para algo malo y si es para algo bueno les quiero preguntar a los que no usan estos elementos ¿por qué no los usas? ¿qué haces con el closet de tu casa con toda la ropa y no te la pones? ¿qué haces con la cantidad de frascos de perfume que te han regalado el día del cumpleaños en las fiestas de navidad y no te lo echas? ¿qué haces con el peine? ¿ponele un papelito para sonarlo? no es para peinarse peínense ¿ustedes no le han sonado? ¿qué haces con el peinense? sí muy bien ok muy bien para que atraiga la radiación angélica ¿por qué los ángeles se visten de buenos pensamientos? estoy hablando metafóricamente se visten de buenos pensamientos buenos sentimientos perfumes agradables colores de los rayos porque si como dicen son luz la luz no es negra la luz puede ser cristal o blanca azul amarilla rosa verde naranja violeta quisiera saber se están estableciendo un nexo desde lo tangible y visible por donde comenzamos a donde estamos llenando en este momento pregunto ¿les gustaría vivir con los ángeles? sí ¿les gustaría tener una vida angélica y que los ángeles los protegiera? que los ángeles les hicieran milagros ya esto es la parte mística de toda esta información estos mensajeros cuando uno es mensajero no les voy a hacer ninguna pregunta porque va a ser muy difícil que me la respondan ser mensajero es un servicio la primera misión de los ángeles es servir y servir ¿a quién? es la pregunta a nosotros a a la humanidad a la humanidad porque dicen que es para servirle a Dios pero Dios todo lo tiene a Dios no le hace falta nada a lo que no hace falta es a nosotros o podría interpretarse que le sirven a Dios a través del servicio que le prestan a la humanidad y es solamente para eso y da igual que tú pienses que es un niñito regordético con unas alitas dando vueltas alrededor de la cabeza tuya o no lo importante es primero que nada aceptar que existen y luego algo maravilloso dar las gracias ayer ayer era 24 de diciembre de 25 y por espacio de una cantidad de años casi incontables porque me voy para atrás buscando cuando comenzó todo esto de irnos todos los diciembres al lugar donde vamos a recibir el espíritu volvente unos años han sido china otros japón otros han sido israel otros han sido india otros han sido bueno en fin estados unidos y lugares de latinoamérica y etcétera bien la gente que le hemos dado la oportunidad no solamente de viajar algunos que lo toman en plan turístico que no lo hacemos nosotros no hacemos viajes turísticos sino recibir estas bendiciones estas redenciones y ayer le comentaba alguien que estaba conmigo le digo he recibido demasiados correos para contestarlo no me da tiempo para contestar los correos de felicitaciones por las navidades pero ¿dónde están esas personas que les dimos la oportunidad de viajar con nosotros? porque ellos lo que pagaron fue el pasaje no la información ni explicaciones ni lugares históricos ni lugares arqueológicos no nada de eso que por años han estado viajando con nosotros y viene la navidad y ni siquiera mandan un gracias usted sabe que va a pasar con esa energía entre comillas que la podemos llamar ángeles mensajeros o como la quieran llamar pero es una energía no te va a asistir más porque es una energía muy sutil y que solamente obedece al agradecimiento vayan pensando en todo eso por eso primero que nada el agradecimiento inmediato a la energía a los maestros a la persona que te permitió eso y eso va creando una aura o una abertura entre un más allá que no les puedo decir que es no porque esté prohibido no lo puedo decir porque no sé qué es invisible que ayuda que resuelve que hace cosas a eso se refieren los evangelistas cuando reiterativas veces habla de que Jesús que a Jesús le venían ángeles y lo atendían bodas de cana convirtieron el agua en vino multiplicación de los panes tres pancitos lo convirtieron en comida para cinco mil personas caminaba por arriba de las alas ángeles señores esa es esa esa energía indescriptible que tal vez mentiríamos si nos ponemos a decir que es ángeles señores por supuesto cuando vieron el anuncio de que hoy vamos a hablar de ángeles lo más seguro que estuvieran pensando en ángeles con alitas y el nombrecito del angelito y cuesta de miren no fue eso pero si estoy seguro que hicimos un vínculo cada uno de ustedes diferente el vínculo va de acuerdo a la credibilidad en todo esto porque el creer en esto es básico porque atrae la duda al el espero que tengan un buen día de los ángeles y se hayan podido amigar con los ángeles no me quiero ir sin buscarles la llave tonal de los ángeles porque es muy hermosa la puedes buscar tú ella obviamente si bien les tengo que contar algo hermoso muy hermoso hay un hombre compositor que era angélico toda su música está llena de ángeles es Giacomo Cucini y él compuso una ópera creo que es en la única donde él hace un contacto humano y divino entre una persona humana como cualquiera que hace contacto con los ángeles y le pone música imagínense nada más el genio creador de Cucini haciendo eso y les voy a contar una historia muy breve me siento muy identificado con la historia porque Cucini tenía una tía monja y el otro día andando por estábamos en Lucca donde vivió Cucini donde nació Cucini y conseguimos una cita especial que era la casa de los abuelos y ahí me permitieron tocar el piano toqué el vals de noseta y ese tipo de cosas y estaba la foto de la tía monja de Cucini Cucini a medida que iba componiendo esta ópera que se llama Sor Angélica iba al convento a tocárselas a la monja y el tema fue muy escabroso que se los voy a contar brevemente la ópera trata de esta chica de la realeza que tiene un novio pero eso no sale en la ópera sale en el final nada más de la historia pero esto que estoy contando no sale y sale embarazada la chica pero como era de la alta sociedad la meten en el convento y ahí se empieza a ver lo que les voy a contar ahora en un momento determinado viene la tía principesa la tía de la profesora Angélica a decirle el hijo nació por supuesto lo tenía la familia o no sé cómo no sé si eso está explicado o no en la ópera pero el niño muere y le viene a dar la noticia a su sobrina que su hijo se ha muerto te imaginas encima de que se lo quitaron se lo arrebataron le dicen que el niño murió y no solamente eso es lo que le hacen firmar la renuncia a toda la herencia de los títulos nobles o sea le dan a matar ella había desarrollado la facultad de hacer brebajes con las plantas y al verse que ya no tenía la razón para vivir hace un brebaje para quitarse la vida y se lo toma cuando se lo toma tiene cultura ya de monja y dice estoy muriendo en pecado mortal sálvame de uno invoca a la virgen bueno soy capaz de ponerme a llorar porque es demasiado bello lo que le tengo que decir y la virgen se aparece y la virgen se aparece con el niño Jesús en los brazos pero no era el niño Jesús era la virgen trayéndole su hijo a Sorangeli y este es el final de la virgen todo esto tan hermoso es con el coro de los ángeles y es la llave tonal de los ángeles este creo vamos a esperar un momento creo que comienza en la parte donde ella agarra las plantas hace el brebaje y ya lo demás lo van a entender no hace falta hablar mucho italiano para entender esta preciosidad gracias 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 Amén. 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 Madona, salva a mi. A la Virgen, salva a mi, salva a mi. Los Ángeles. ¿Están oyendo Los Ángeles? Su hija maldita Condenada, muy condenada Salva mi, salva mi 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 Salva mi, salva mi, salva mi Salva mi, salva mi, salva mi